La victoria de Javier Milei en las elecciones presidenciales en Argentina celebradas el domingo 19 de noviembre del 2023 generó múltiples reacciones en toda Latinoamérica. Desde el presidente de la República Gustavo Petro hasta exmandatarios como Andrés Pastrana, Iván Duque y Álvaro Uribe se manifestaron en sus redes sociales tras confirmarse la llegada del candidato de extrema derecha al poder en el sur del continente. No obstante, el mensaje de, por ejemplo, el máximo líder de pacto histórico no fue felicitando a Milei por su llegada a la presidencia de Argentina. Ha ganado la extrema derecha en Argentina. Es la decisión de su sociedad. Triste para América Latina y ya veremos. El neoliberalismo ya no me tiene propuesta para la sociedad. No puede responder a los problemas actuales de la humanidad. Indicó Petro la publicación del jefe de estado colombiano que fue una respuesta a Iván Duque que sí se celebró y felicitó a Milei por su llegada al poder. Una de las respuestas más controvertidas a Gustavo Petro llegó desde Nayib Bukele, presidente de El Salvador, quien ha protagonizado múltiples enfrentamientos con el mandatario colombiano. El jefe de estado del país centroamericano respondió a la publicación de Petro, colocando además un mensaje en tono burlesco acompañado de emoticones que simulan caras llorando de la risa. Ahora dilo sin llorar. Sentenció Nayib Bukele.